El béisbol ha sido uno de los deportes más afectados por el bloqueo. El fin del acuerdo entre la Federación Cubana de Béisbol y la Major League Béisbol en marzo de 2019 impide que nuestros peloteros puedan jugar de manera legal, ordenada y segura en la mejor liga del mundo. Y las cifras hablan por sí solas. En los últimos seis años, más de 635 peloteros de cualquier edad y por disímiles vías han salido de Cuba. Para jóvenes talentos como el lanzador capitalino o más riesgo, el bloqueo es latente. Lo personal nos afecta bastante ya que no podemos adquirir los recursos para la preparación y los implementos para la competencia. Afecta el rendimiento de cada pelotero. ¿Y en el caso de la ruptura del acuerdo entre la MLB y Cuba, sobre todo para ustedes los peloteros jóvenes que tenían posibilidad de llegar al mejor béisbol del mundo de una manera ordenada? Bueno, eso es algo que lamentablemente no se pudo dar. Y para nosotros era un buen paso, siempre elevando el béisbol de nuestro país. Jóvenes como este lanzador de 18 años mantienen la esperanza de realizar su carrera en Cuba y de que llegue esa oportunidad que el bloqueo impide. Primero Cuba. Cuba, el país, la familia, lo que me dio a crecer. Y donde me desarrollé, donde empecé y siempre aquí. Si el día de mañana el bloqueo terminara y Omar Riejo tuviera la posibilidad mediante un acuerdo de jugar en el mejor norteamericano. El béisbol sufre los embates del bloqueo. Ese que impide que muchos jóvenes como Omar Riejo desde Cuba puedan cumplir sus sueños de propinar ponches y conectar honrones en el mejor béisbol del mundo. Reportó Duanis Hernández.